Amar es una decisión No un sentimiento Los sentimientos son importantísimos en el matrimonio, en el amor Son importantísimos además, sobre todo, al inicio, cuando comienza la relación Pero amar es una decisión, no un sentimiento O podríamos decir, no solamente un sentimiento Por tanto, preocúpate más porque haya el amor ¿Y qué es el amor? El amor es un conjunto de responsabilidad, de respeto, de coherencia, de autenticidad De compañía, de diálogo En donde debe haber también muchos sentimientos Debe haber intimidad, debe haber pasión, debe haber tantas cosas Pero amar es muchísimo más que un sentimiento Es una decisión Así que, ¿estás preocupado porque hay pocos sentimientos? Pídele a Dios que es el dueño del amor Que te ayude a recuperar los sentimientos Si tú pones de tu parte todo el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!